Vamos a presentarles este golazo A bailarlo mi gente Disfruta Aquí estamos A bailar este rico rico guaino Ahora Guaino de los flones Vamos a zapatear el que llegó turno Bailanos El zapito El zapito No bailar es allí Bailanos Así Vivía triste pensando Porque no hacía de rober Duraba con tus cariños No te ponía en la moral Hasta que al fin se lo confía Ese pechito gordito Me enamoré sin la mente En tu lindo corazón Sin tu Lo más reciente Lo más exclusivo A que suene todo Si no hay platita para gastar Con agua dulce Vamos a pasar Lidita linda Vamos de aquí Contigo quiero ser muy feliz Si no hay platita para gastar Con agua dulce Vamos de pasar Lidita linda Vamos de aquí Contigo quiero ser muy feliz Lidita linda Bailanos 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 Vivía triste pensando Porque no hacía de rober Duraba con tus cariños No te podías enamorar Lo más reciente Lo más reciente lo confía Ese pechito gordito Lidita linda Vamos de aquí Contigo quiero ser muy feliz Sin miedo Sin miedo El éxito El desdúñe Y quiera el repuntón Para subir Perú Ahora canta conmigo Ahora sí Dice que eres tan fuerte Mentira de la gente Lo tocó con mi mano Tocó para llorar Que me cae 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 Mentira mi amor Claro Lo tocas Y no fueres de muerte Es por Dios De haberte agotado Y no fueres de muerte ¿Qué es? Otra vez canta Dice que eres tan fuerte Mentira de la gente Lo tocó con mi mano Tocó para llorar Que me cae Que me cae Que me cae Que me cae Aquí se me pasa La noche Si me quita El amanecer Porque me quito Anochecer Yo te quito El amanecer Aquí se me pasa La noche Si me quito El amanecer Porque me quito Anochecer Porque me quito El amanecer Ay, ay, ay Cholito El sabor No vuelve No, 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 no Aquí se me pasa La noche Y nos vamos para Juan Cabellita, Vasco, Pulis Y llegamos a la capital imperial de los dos Besón, besón Una bonita sensual, una bonita sensual Una bonita sensual, una bonita sensual Y una bonita, así como te gusta mi amor Ese es sabroso Se viene el pasito del sapo al escenario Salta sapito, baila Salta sapito, salta Salta sapito, salta Salta sapito Llegó la rana Traído desde Majupiura Para la gente que está gozando Como te gusta mi amor Se viene el pasito del sapo al escenario Se viene el pasito del sapo al escenario Y la bienvenida ¿Qué pasa? ¡Gracias!